Aleluya, Aleluya, mi alma te alaba, Jesús, mi alma te alaba, Dios me lo bendiga a todos. Quería pasar por aquí a dejar una revelación que había tenido en enero 23, Aleluya. Hace tiempo que no dejo video, ¿verdad? Aleluya. Y por cierta razón borré los demás que tenía, pero tengo que ser obediente a lo que el Señor me manda. Tengo que compartir las revelaciones que siempre me da, ¿verdad? En enero 23 yo tuve esta revelación en donde yo veía a un hombre en una escuela high school. Y a este hombre lo sacaban de esta escuela en una camilla y los estudiantes se despedían de él como si él fuera un soldado. O sea, ellos se despedían de él como soldados. Estos estudiantes yo los veía todos vestidos con ropa rara, como nazis. Yo los veía con una ropa así, gris, oscuro, opaco. Todo era opaco, no eran colores de acá, de americano. Aleluya. De ahí yo paso a otros sueños, a otras revelaciones. Ahí yo veo, yo veía todo de otra dimensión. Yo veía un building, un building como de seis pisos. Y yo podía ver ahí, en ese último piso, yo veía a una joven y a un jovencito jugando en esa, voy a decir, una sala. En esa parte de ese edificio donde estaban ellos, solo había un sofá, un mueble. Y ahí ellos estaban brincando, jugando, se abrazaban. Y yo todo lo veía, ¿verdad?, de otra dimensión. Yo no me veía ahí con ellos. De ahí se escuchan como un troz que paró. Y la joven se para a la ventana y miró. Antes de que ella pasara a la ventana, ellos se habían abrazado y se habían dado un besito, ¿verdad?, del tocaíto. Y ella fue a la ventana y miró y pasó. Yo podía ver un troz de los del ejército. Y venían muchos soldados trepados en la parte de atrás, todos de pie, con alma. Y ellos miraron para arriba. Y yo decía, guau, llegaron los soldados. Entonces, ella le dijo al jovencito que está con ella que llegaron soldados. Y cuando él caminó a la ventana para mirar, él recibe un tiro en la cabeza, en la frente. Y yo lo vi cuando él cayó al piso, en su espalda. Y tenía sangre por su boca, ¿verdad? Y todavía él estaba vivo y ella le estaba dando un poquito de agua, con una botellita de agua que tenía. De ahí comenzó a caer este edificio porque estaban bombardeando y comenzó a caer el escombro. Y ella salió corriendo por una puerta y llegó a un pasillo. Y corre, corre y llega a otra parte del edificio. Abre una puerta y ahí había un grupo de mujeres con muchos niños pequeños y llorando. Entonces, ella le tapaba la boca a los niños para que no los escucharan. Y entonces, lo que me estuvo más raro es que ya no era la joven. Era yo la que estaba ahí de pie frente a estas mujeres, estos niños. Entonces, la ropa que ellos vestían era ropa, no eran ropa como nosotros. Esta ropa que nosotros usamos regular. Yo las veía todas con unos trajes. Llevaban como unos pañuelos raros en sus cabezas. Y los niños vestían ropa rara. Yo veía todo como un color gris. Y la ropa que yo veía puesta en ellas eran como si fueran ropa nazi, ropa rusa, judío. Pero ropa, busqué yo información, ¿verdad? Los años de las guerras anteriores. Y me daba como con la ropa de los nazis, ¿verdad? Esa manera más o menos de vestir, de vestidura. Entonces, ahí había un cajón en ese cuarto bien grande hecho de madera con una tapa. Y ellas comenzaron a meterse todas en ese hueco de ese cajón con los niños. Y yo decía, pero es que yo no quepo ahí. Yo no me puedo meter ahí con ellas. Entonces, al lado había un hueco, pero no tenía tapa. Yo me metí ahí. Recuerdo que puse mi cabeza hacia el piso y me tapaba así. Y lloraba y lloraba. Yo lo que decía, esto va a doler, esto va a doler, esto va a doler. Y comencé a orar. Le decía, Señor, tú dices en tu palabra que tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, tú dices que alzaré los ojos a los montes. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que son los cielos y la tierra. Los soldados, yo los sentí que se pararon frente a donde yo estaba. Yo sabía que me iban a matar porque yo no tenía nada encima que me tapara. Y sin embargo, mientras yo seguía orando y pidiéndole al Señor, yo los oí que se fueron. Y yo pude salir de ahí y salir del edificio, ¿verdad? Yo quería compartir esta revelación. Sigamos orando por lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Esta revelación fue antes de que comenzaran a decir que iba a haber este conflicto, ¿verdad? Que iba a haber un enfrentamiento. Hay que orar mucho por lo que está pasando. Que el Señor siga cuidando a estas mujeres, estos niños. Sabemos, ¿verdad? Que cuando oímos de guerra y todo esto, pues el Señor, ¿verdad? Nos dice que, ¿verdad? Que hay que, ¿verdad? Erguir nuestras cabezas. Porque el fin todavía no es. Pero sabemos que la iglesia pronto va a ser levantada en el rapto. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.